¡No! 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 ¡Mira, no, ya! ¡Mira, no! ¡No, yo tengo una piedra! ¡No! ¡No, Jerry! ¡No, cabrón! ¡No! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, güey! ¡No, ya, güey! ¡Anda, no! ¡No! ¡No! ¡Párate! ¡Párate, cabrón! ¡No hay nadie que te... ¡Párate! ¡Jerry, ya, güey! ¡Que te quites, cabrón! ¡Que te quites, chica! ¡No, cabrón! ¡No! ¡No, cabrón! ¡No! 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 Gracias por ver el video.